Sidney Cleveland era un ministro ordenado de los adventistas del séptimo día que ministró a trece iglesias entre 1979 y 1990. Mientras él investigaba para escribir un libro que daba validez a la inspiración divina de Elena G. de White, Cleveland descubrió tantas falsas profecías que se desilusionó. Más adelante publicó sus hallazgos en un libro titulado Blanqueado, desenmascarando los mitos de Elena G. de White. La iglesia adventista del séptimo día se fundó sobre profecías referentes a la segunda venida de Jesucristo. No es casualidad que la Biblia contenga muchas advertencias sobre falsos profetas. La prueba bíblica de un falso profeta en el Deuteronomio capítulos trece y dieciocho es simplemente si la profecía se vuelve realidad o no. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Exactamente ha sucedido lo opuesto de lo que Elena White predijo entonces. La vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948 cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada. Y también predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera. Pronto nuestros ojos se dirigieron al este porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Todos supimos que era la señal del hijo del hombre. Las tumbas se abrieron y en el mismo momento fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. La señora White no formó parte de los santos vivientes de su visión. Este evento no ocurrió durante su propia vida. Aún esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reunirse con los santos vivientes durante el regreso de Jesús, la señora White murió el 16 de julio de 1915 y fue sepultada al lado de su esposo James. Otra de sus profecías falló. Igual que otros en su tiempo, la señora White enseñó el inminente fin del mundo para premiar a sus obreros. En sus primeros escritos en 1850, exhortó a los nuevos convertidos afirmando que sólo tenían que esperar unos meses. Pero ahora el tiempo casi se termina. Y lo que nosotros hemos aprendido por años, ellos tendrán que aprenderlo en unos meses. Estas no fueron profecías aisladas, sino que lo declaró una y otra vez. En mayo de 1856, en una iglesia de Battle Creek, Michigan, la señora White declaró audazmente. Vi que algunos de los presentes serían alimento para los gusanos. Algunos sufrirían las siete últimas plagas. Y algunos serían transportados al cielo en la segunda venida de Cristo sin ver la muerte. En tiempos bíblicos, ella hubiera sido apedreada por ser una falsa profetiza. Elena White no limitó sus profecías a los eventos relacionados con la venida del Señor. También profetizó cómo los gobiernos extranjeros actuarían contra los Estados Unidos. En 1862, predijo la caída de los Estados Unidos después de una gran guerra que involucraría a muchas naciones. Durante la guerra civil, profetizó que Inglaterra declararía la guerra contra los Estados del Norte y los humillaría hasta el polvo. El ángel dijo, cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio que servir y habrá guerra en general, confusión general. Esta nación será humillada hasta el polvo. La historia ha probado el error total de esta profecía. Inglaterra no declaró la guerra contra los Estados del Norte. Otras naciones no se le unieron. Los Estados Unidos no fueron humillados hasta el polvo en derrota. La señora White, de nuevo, con claridad para la mente objetiva, profetizó falsamente. Señor White, nos recriamos vosotros. Sí, para cumplir la profecía de que yo estaría viva en la vuelta de Cristo. Que año fue la reunión? En 1856. El ángel White. Tema, el amor del Padre.